Adri Gilokaga Yocanta vuelve a gestionar los fondos líder que llegan con 2.300.000 euros destinados a los proyectos. El periodo 23-27 contará con tres convocatorias y dos fechas de presentación anuales. La literatura epistolar amorosa es la temática del concurso más longevo del Ayuntamiento de Calamocha que llega en su trigésima edición. El plazo para enviar los trabajos está abierto hasta el 16 de febrero. El sorteo de Lotería de Navidad y el de El Niño han dejado algo más de un millón de euros en la administración de Calamocha. Los premios han llegado a particulares y a asociaciones de dentro y fuera del Giloka.